...mueve montañas. Yo estudié locución y periodismo para informar a la gente. Senadora, sí a la vida, le dice la gente, no al aborto, señor presidente. La educación sexual que van a dar, por ejemplo, entre otras cosas tienen talleres de masturbación, le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, cuál es la parte que más te erotizó de la película y con qué compañeritos del colegio lo harías. No importa que sea hombre o que sea mujer. Talleres de masturbación. Le hacen ver a los niños películas pornográficas. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física, les hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. Quédense detenidos y tóquense. No importa, tóquense y siéntanse. No importa, tóquense y siéntanse. Vos fijate, desde el año 80 a la fecha, en Europa se realizaron más de 50 millones de abortos. Una francesa nos contaba que en Francia, desde que se legalizaba el aborto en el año 74, hay 8.400.000 francesitos menos. Hay 8.400.000 francesitos menos. Quiero que sepas que lo que tenemos detrás son realmente acciones macabras. Acciones macabras de multinacionales, de instituciones multinacionales, que lo que están tratando es de controlar la natalidad, para que la gente no siga teniendo hijos, porque nos quieren a nosotros como el granero del mundo, porque en realidad lo que quieren es preservar la comida para ellos. Y si nosotros, los argentinos, el tercer mundo, como nos dicen, seguimos procreando, nos escomemos la comida que ellos tienen pensado y reservado para las grandes potencias industriales. Comemos la comida que ellos tienen pensado y reservado para las grandes potencias industriales. Y recordemos que la Fundación Huésped va a enseñar educación sexual a nuestros niños. ¿Sexual o educación genital? ¿Sexual o educación genital? Quiero que compartamos juntos las imágenes de unas fotos, de unos libros que ya están en Santa Fe. No todas las princesas se enamoran de príncipes. Algún día serás quien quieras ser. A Tomás le encanta patinar. Vemos hombre con hombre, mujer con mujer, un hombre con una niña, un hombre con un perro. Recuerde que va a existir también el animalismo, el bestialismo. Y van a permitir casarse a un ser humano con una persona. Van a permitir casarse a un ser humano con una persona. Y también van a permitir que los que estén casados, hombres y animales, se puedan adoptar un hijo. Los que estén casados, hombres y animales, se puedan adoptar un hijo. Mira, dice, ahora dibuja tu familia. ¿Qué vemos? Un gran vacío, un gran blanco. ¿Por qué es lo que quieren? Mira, dice, ahora dibuja tu familia. ¿Qué vemos? Un gran vacío, un gran blanco. ¿Por qué es lo que quieren? Bueno, de a uno, de a uno. No, 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 no. No queríamos hablar en serio. Pero hay cosas que es difícil. Decíamos, tratemos de debatirlo en serio. Primero, hay que explicarle a Gera Barreto que está en blanco, porque justamente es la consigna, tenés que dibujar a la familia. No es que está en blanco porque quieren que la familia desaparezca. Perdón, y cuando habla de un hombre con un niño, el dibujito que pone, dos mujeres con un niño, dos hombres, dos mujeres, una pareja, un hombre con un niño, no es que es una pareja el hombre con el niño, es que son distintos tipos de familia. Claro. Como puede ser Marle con su hijo Mirko. Igual es un nuevo tipo de familia, un papá solo con su hijo, una mamá sola con su hijo. Hay otra parte de lo que ella dice en el programa, que bueno, que no está acá, pero ella hace mucho hincapié en que en las clases de educación sexual se les enseña que los dos sexos son iguales. Y está en contra de eso, de que los dos sexos son iguales. La realidad es que, a ver, todos los dichos y todo lo que se generó, y sobre todo en las redes sociales, generaron burla por parte de mucha gente. La burla empatiza, me parece que no está bueno, que de verdad hay que tomárselo de una manera seria, porque además había una cenadora nacional al lado. Sí, pero no decía nada. Más preocupante. Y para aquellos, hay milenials que quizás no saben quién es Gisela Barreto. ¿No? Claro. Que hoy Gisela Barreto, Gisela Barreto, Gisela Barreto, y hay quienes no saben quién es Gisela Barreto. Sí, que quizás no saben lo que yo creo que no saben directamente. No saben. No, no, no. No, pero varias cosas. ¿Y qué dirías de Gisela Barreto? No, bueno. Tenés que explicar. No, bueno, sí. Era secretaria de Gerardo Sofovich, hizo una carrera en la... Como una mujer sexy. No, no, no. Eso no tiene nada de malo, digo. Bueno, no tiene nada de malo lo que ella hizo. Ahora, cuando ella se opone a que se muestren los cuerpos, a que la cordón... Cuando ella mostraba su cuerpo. Cuando ella mostraba su cuerpo, trabajaba de eso, no tiene nada de malo, pero... Pero pudo haber cambiado, pudo haberse arrepentido, pudo haber dicho, Gisela Barreto, que lo que hice estaba mal. Está bien, pero ella... A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que estés dando una información tan falsa, como por ejemplo, de que quieren legalizar el aborto para que no nazcan más chicos, para que le quedan más comida a ellos. Digo, defendés. Está bien que vos defiendas, que estés en contra de la relación del aborto, pero con armas que sean. Como la de Albino cuando decía que el HIV traspasa la porcelana. Incluso el tema de la pornografía, cuando ella dice que en los colegios hay pornografía, cuando ella dice que los maestros enseñan a los chicos a tocarse, está hablando de delitos. Que antes de decirlo por televisión, tendría que ir a denunciarlo. Totalmente. Porque ¿de quién está hablando? De pedófilos. Dice que con los fetos abortados hacen comida, lo dice frente a una senadora nacional, con los fetos abortados hacen comida. Eso lo dictamos, no estaba recién, creo. Pero fue una de las polémicas frases que dijo. Bueno, una de las cosas que dijo es lo que dice Gisela, que hacen alimentos con los fetos de los que abortan. Yo, la verdad, me encantaría tomar un yogur de feto. No sé si a dónde lo compro. Pero cuando habla de los talleres de masturbación, ¿de dónde saca eso? ¿Y animalismo? ¿Qué quiso decir? ¿Sofilia? ¿No se entiende qué es lo que quiere decir? Además, la senadora ni se inmuta. No sé si se dieron cuenta. Frente a estos dichos es como que no lo desmiente. El día de mañana uno va a poder estar casado con un animal y adoptar un niño. O sea, lo está comparando con una pareja homosexual y adoptar. Pero porque se confundió con lo que vos decís. Porque vio una persona o un hombre con un perro y pensó que estaban casados. No, está hablando de familia. Porque hoy en día también está considerado que una persona, soltero, casado, lo que sea, con un perro, ya es una familia. Ya es una familia. Pero oigo, un chico que no tiene papá lo crían sus abuelos. Y sus familias son sus abuelos. O esto que decíamos, o una mamá sola con un hijo. Pero en un momento... Perdón, pero Maxi, ¿qué quería decir? La pregunta me parece es si no hay consecuencias de decir cualquier cosa. Y en la Argentina estamos acostumbrados a que mediáticamente, en temas de todo tipo, entre ellos especialmente la política, se dice cualquier cosa sin media prueba. Y es como dice Marcela. Si vos tenés información de un tema de pedofilia o de perversión y no lo denuncias... No sabés cuál es la única consecuencia, Maxi. Pero está hablando de que hay clases en Ecuador de educación física. ¡Anda es comprobada! ¡Increíble! Pero todas las cosas que dicen, algunas dan la sensación que tienen que ver más con un delirio místico que con la realidad. Porque también hay que decir las cosas con... Y el punto creo fundamental es si la autoridad competente, porque hay cosas que se pasan de la opinión, en esto creo que estamos todos de acuerdo, si la autoridad competente toma alguna determinación sobre eso. Al ENACOM, por ejemplo, ¿entendés? Porque vos hay cosas que son muy graves. Sí, ¿sabes lo que pasa? Como sale por YouTube, no es un canal de aire... Bueno, pero digo... ¿Entendés cómo que lo dice alguien en la calle? Está bien, pero si ahora es lo que pasa, José... No, pero perdón. Los contenidos de YouTube sí se regulan. Y si el día de mañana estás buscando algo y te aparece esto, la verdad que no es un mensaje... Disculpame. Es mucho más dañino que un montón de... No, pero pará. En YouTube te muestran cómo armar una bomba. O sea, vale todo en YouTube. YouTube es cómo armar una bomba y te lo dice. O sea, no regula los contenidos pornográficos. Pero podrías denunciar. Pero ahí habla de pornografía, José. Ahí dice cómo corrompen niños en las escuelas con masturbación, con pornografía. La cenadora al lado ni se inmuta. O sea, que llámenos a que... Eso es lo peor de todos. Eso me parece gravísimo. Lo repito una vez más para que quede claro. No estamos en contra de las personas que opinan que está mal la legalización del aborto. De estar en todo su derecho a opinar eso. Chisela Barreto tiene todo el derecho a opinar de estar en contra de la legalización del aborto. Lo que no nos parece adecuado es que lo diga y lo defienda con incoherencias, como las que acabamos de escuchar. Porque son incoherencias, una tras otra. No se entiende, ¿qué quiso decir? En contra de la legalización del aborto, en contra de la educación sexual, en contra de... Del matrimonio igualitario. Pero vos fijate, se nota. Y en vez de hablar, debería, perdón, pero salir a denunciar a esos supuestos colegios que le hacen ver pornografía. Es que es Ecuador, eso, ¿verdad? Bueno, no sé, Dios. Y vos fijate qué contradicción, perdón, porque los que defienden, digamos, los que están en contra de la legalización del aborto, lo que dicen es justamente más educación sexual para evitar el aborto. Exactamente. Pero acá entonces, si no querés, tampoco querés educación sexual. Más educación sexual hasta donde les conviene. Porque cuando se mete la religión católica en eso, no quieren educación sexual. Entonces, a veces quieren educación sexual para no darle la derecha a la legalización del aborto, y a veces la educación sexual no la quieren los colegios católicos. No solo la religión católica, ella es cristiana, que no pertenece a la religión católica. O sea, es evangélica, por eso, dentro del cristianismo están los católicos, los evangélicos, ella no es católica. Pero va más allá de las convicciones y las creencias, es una locura lo que dice. Exactamente. E insisto, frente a una senadora nacional. O sea, a mí me parece realmente... A mí eso me parece lo peor de todo. O sea, que una senadora esté escuchando a alguien que dice, están matando, están haciendo alimentos con los fetos. En Europa quieren que nosotros matemos a nuestros hijos para no quedarse sin alimentos. Y que una persona no la contradiga... Que es representante del pueblo. Que hasta lo avale y hasta lo medio lo celebre, porque el programa comenzó como celebrando, festejándola. Ahí está bien porque está festejando su postura. Está bien, sí. O sea, ellos estaban en contra de la nación. Está bien, sí. Nos da un poquito de vergüencita el feto, pero está bien, pero está festejando. Así como el otro lado hubiesen festejado, sí se aprobaba la ley. Eso está bien, está mal. Son grupos marginales, además. A mí me llama la atención que para contrarrestar el gran negocio, que es que las mujeres sigan abortando clandestinamente, se basen fundamentos mentirosos. Sí. Porque todo lo que dijo es falso. ¿Hoy intentó aclararlo también? ¿Intentó aclarar lo que dijo? ¿Cómo aclarás eso? A ver, intenta... No, para mí lo oscurecés más. Sí. Yo no sabía de esto y no sé lo que voy a ver. Pero estoy seguro, pero seguro que lo oscureció más. Por ejemplo, decís, no, me parece que en Europa van a comer igual, aunque nazcan nuestros hijos. ¿Cómo aclarás? A ver, ojalá que haya dado las direcciones de dónde podemos comprar yogur de feto, por ejemplo, carne de feto, porque la verdad, supuestamente hacen comida con los fetos. O dónde le enseñan a masturbarse a nuestros hijos. A ver, sí. A ver, sí. A todos los argentinos, aclarando que el video que está dando vuelta en Infobae está cortado. Sí, es mi programa, La Fe Mueve Montañas, que estuve con la senadora Cristina Fiore. Pero lo que yo digo son palabras de la señora Amparo Medina, ex consultora de la ONU, que yo lo aclaro dentro del programa. Ustedes pueden ver esa parte para darse cuenta que está cortado el video. De todas formas, lo que yo informo está dicho por ella en el programa número 3, La Fe Mueve Montañas número 3. Yo estudié locución y periodismo para informar a la gente. Quiero que sepan que mi único jefe se llama Dios. Y yo tengo el deber de investigar y de poner al servicio de la ciudadanía la verdad, defendiendo la mente, los corazones, la voluntad y el crecimiento de los niños, que es el futuro de Argentina. Entonces, me valgo de estas personas idóneas en el tema para que expliquen, como Amparo Medina, como el doctor Roberto Castellano, como la señora Crito, que estuvo también en el programa, como la senadora, como el pan sacerdote Fabián Barrera, y como todas las personas idóneas en el tema para defender a nuestra niñez. A mí el Señor me va a pedir cuentas de qué hice. Yo no puedo dar el gusto a quienes quieran escuchar otras cosas. Yo tengo que informarme de la verdad. Para eso estudié y para eso pongo en mi programa las personas que saben. Hay que alertar a los padres y a los niños. No podemos permitir que corrompan la voluntad y el crecimiento de estos chicos, incitándolos y llevándolos a caminos equívocos. Solamente eso. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar. Igual, perdón, quiero decir algo. No es que trató de aclarar o nada. Digamos que reafirmó su idea. Sí, sí, sí. Como que esa no fue. No, no. Y como que realmente justificó que todo lo que dijo era cierto. No es que dijo, bueno, me pude equivocar. No. Directamente reafirmó lo que había dicho. Me dio, digamos, la responsabilidad a otros doctores. Sí, sí. Un marco de investigación. Sí, investigación. Porque para mí es totalmente errado. Sí, sí. No sé, no, no. Porque ella todo el tiempo en la nota hace referencia a esta mujer Medina y habla por lo que Medina dice. Pero bueno, lo toma como válido. Y además dice que su deber es informar. Pero, ¿esto qué está dando? Me parece que es una locura. ¿Información de qué? Y hay que alertar a los niños. Alertarlos de que los corrompan de qué. Me parece que más que informar, está haciendo una mezcla de cosas. Lo que sería bueno es pedirle a la... La senadora que estaba ahí sentada, que se quedó en silencio mientras se decían estas aberraciones. ¿Por qué no habló? Porque la realidad es que si estás en un medio de comunicación donde del otro lado te están escuchando y vos ves que están diciendo algo que es mentira, ¿qué opina ella? Es que a lo mejor para ella es verdad también. Acuérdate, Gisela Barretto recién no acaba de decir, te pido disculpas, la verdad. Ella está convencida de lo que dijo, lo que informó. Está reafirmando. Lo está reafirmando porque no es de ella, no es que lo investigó. Lo citó a dos o tres personas que fueron y que le comentaron. Entonces, ante de cámara le ha dicho, che, mirá esto, senadora, mirá lo que es esto, muy terrible. Andás a ver si esta gente efectivamente dijo ante la ONU, que es un organismo internacional, donde no podés decir pavada porque te echan exactamente todo ese tipo de cosas, como que le vamos a sacar la comida a Europa. Perdón, y la libre interpretación del librito, chicos, no es autorreferencial de nadie. Vio un librito y empezó a decir, un hombre grande con un niño, y el dibujo de la familia vacío. O sea, ella lo que tuvo que decir por ella fue... Para mí lo peor es que tiene un sentido místico lo que está haciendo. Sí, que Jesús me va a evaluar. Claro, en este final, mi único jefe es Dios, solo le rindo cuentas a él, tengo el deber de contarles a ustedes. Hay ahí algo, perdón la palabra, pero algo de delirio. Pero va más allá de las violencias y las comisiones. A mí lo más grave, insisto, no me parece Gisela, barretó al margen de la burla, el chiste y no chiste y todo, me parece, insisto, la senadora avalando cada una de las barbaridades que dice Gisela en su espacio y su programa. Eso me parece lo más terrible de todo como sociedad. Penévolos sobre los senadores que en la sesión pasada nos dimos cuenta que por lo menos un tercio del cuerpo daban vergüenza ajena, no importa cómo votaran. Bueno, esto te lo demuestras. Un tercio no sabía leer. Chicos, leían los discursos y furseaban todo el tiempo, se equivocaban. O sea, es grave institucionalmente ese tipo de cosas. Aunque votes para cualquiera de las dos culturas. Y es grave también la poca tolerancia al matrimonio igualitario. Sí, que es ley. Es grave, por eso, es ley y es una manera, no está bueno que no se respete una familia amorosa que está, digamos, constituida distinta. Con amor, desde el amor. Porque el día de mañana, si ella tiene hijos, sus hijos van a compartir la clase con... Y está generando una cosa horrible y espantosa. O puede terminar también casándose con otro hombre su hijo. Bueno, ojalá, a ver si aprende algo. Porque, la verdad, no puede pasar. Le toque, ¿no? Pero, la verdad, aunque no le pase a él, la verdad, va a convivir con gente... Con la diversidad, va a convivir con la diversidad. Y está bueno, me parece que el mensaje tiene que ser al revés, ¿no? La vida le demostró el cambio, es lo que decíamos con Marcia hace un rato. O sea, pasó de ser un personaje sexy, explotar su cuerpo todo a algo súper místico, delerante, la creencia, la religión, esto Dios. Porque ella, ¿qué pensaba que provocaba su cuerpo cuando estaba con Sofovich? ¿Qué pensaba que provocaba en los niños que la veían? Calentura. Sí, sí, claro. Entonces, también formó parte de eso que ahora está criticando y viviendo como si fuera Satanás. Tiene cero tolerancia ella, ahí lo demuestra. Ahora, es medio, es tan grande pendular que parecieran dos personas distintas, ¿no? Porque pasás... ¿En qué sentido? Y de la hiperreligiosidad, hablando con una cosa que parece por momentos de un sketch, a un pasado donde mostraba el cuerpo de manera... Que para mí, digamos, es respetable cualquiera de las dos cosas, pero ella lo debe vivir como que fue una época oscura de su vida. Como hablan muchos que han hecho cosas... Ninguna cosa está mal. En la cárcel hay mucha gente que, digamos, que encuentra en la religión una manera de pedir perdón por algo que le parece que hizo que estaba mal. A lo mejor ella lo vive como... Es que tampoco está mal mostrar el cuerpo. No, por eso. Pero ella se ve que lo vive como algo que estaba mal. Por eso, cuando fue lo de Panam, nosotros decíamos después, no tiene nada de malo que hayamos pasado algo, que encima lo hiciste vos, por lo menos lo que decíamos nosotros, ella se ofendió. Pero digo, me parece que justamente si trabajás con niños, el mensaje que le podés dar también a los niños es, chicas, aunque muestren el cuerpo, nadie les puede decir nada de ustedes. Pero hoy pareciera que sí lo vive con una carga enorme en sus dichos, en sus creencias, en sus... Me parece, no sé, uno creería. No, y además no está bueno renegar del pasado. Uno pudo haber hecho cualquier cosa, si sentís que te equivocaste. Salvo que haces un delito. Si lastimaste a alguien, pedí perdón. Bueno, eso sí, pero hablo de... Pero después, lo que vos hiciste, está bueno poder, si no te gustó, cambiarlo, pero no renegar de eso, porque lo que yo soy, te hice...